Grupo Azni, conectando a millones Amor, solo música romántica La Comadre, puros éxitos Hola que tal amigos, en este momento Pues les saluda con mucho gusto Yasmín Yareli De Amor 105.7, solo música romántica Y en esta ocasión vamos a hacer algunos videos Especialmente para que ustedes conozcan más Acerca de Grupo Azni Grupo Azni, pues tiene dos estaciones de radio Que es La Comadre 89.7 y Amor 105.7 FM Pues bien, para comenzar con estas entrevistas Nuestro invitado de hoy es Javier Camacho Más conocido como El Jaguar Así que, muy buenas tardes Javi Gracias por estar conmigo Y bueno, pues cuéntame ¿Quién es Javier Camacho dentro de Grupo Azir? Hola Yasmín, el gusto es mío de estar contigo Y de representar también Parte de lo que es esta empresa Grupo Azir Estoy en la estación 89.7 La Comadre Soy Javier Camacho Y Javier Camacho es una persona originaria De Santiago Jamiltepec, Oaxaca Ubicada en la costa De aquí de Oaxaca también Y que salió hace muchos años a estudiar La carrera de comunicación en esta ciudad capital Y que su primera experiencia en algún medio de comunicación Fue precisamente en radio Y por eso creo que de ahí nace el que ahorita sea locutor Oye, ¿cuántos años entonces llevas en Grupo Azir? En Grupo Azir llevo cuatro años y algunos meses Más o menos cuatro años y medio En mayo de este año cumplí los cuatro Y esperemos estar por otro tiempo más en esta empresa ¿Y cómo fue que entraste a Grupo Azir? Porque sabemos que no es nada fácil Entrar a Grupo Azir ¿Cómo fue que hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? ¿Y la emoción al momento en que te hablaron? De hecho, fíjate que yo estaba en otra empresa En otra estación de radio Era juvenil o ex-juvenil Y de repente me entero Acerca de que iba a ver un casting en La Comadre A mí me gustaba un poco más lo grupero Y fue que empecé a investigar En aquel entonces el líder sindical era Fernando Miguel Le escribo por el Facebook Y me dice No, pues es mañana Lánzate Y pues vengo Me mandaron la hoja de presentación a la mera hora El caso está en que hice el casting Hice el casting Me sentía seguro Al parecer al principio por ahí no había quedado Después me dicen que sí quedé Estaba yo en la Ciudad de México Cuando me marca la contadora Lorena De esta empresa Y me dice ¿Sabes qué? Javier Te marcamos de grupo así Te quedaste Necesitamos que entregues estos papeles Y demás Fue emoción Fue nervio Y desde entonces Presenté Tuve una semana Semana y media Para recolectar todos los papeles Y demás Me hicieron un examen Que de hecho hay un examen Este Vía internet De Aproximadamente dos, tres horas Depende de cada quien El tiempo que se tome Pero hay algunos que se han llevado hasta cuatro horas Haciendo ese examen Que es un examen general ¿No? Sí, de todo De todo un poco Universal Y demás Y después de esto Fue que pasé Digo presenté todos los papeles ¿Y cómo te sientes ahora Que ya formas parte de Grupo Asir? ¿Cómo es esta satisfacción De estar dentro de la Comadre 89.7 Dentro de tu radio? ¿Cómo es Javier Camacho en cabina? Pues Javier Camacho en cabina Es hasta cierto punto a veces serio A pesar de que la estación es así La Comadre es como más como para raza Como que echar el relajo un poco Sin llegar a ofender a nadie Pero trato de tener ese perfil serio Pero a la vez también un perfil Como coqueto Un perfil también con un poco de relajo Sin llegar a esta cuestión de hablar tanto en el doble sentido Y demás Pero Javier Camacho en la cabina Pues se transforma como todos Claro, no quiere decir que yo afuera de cabina Soy muy serio y demás No, al contrario Creo que cada uno de nosotros Tiene la personalidad que tiene Y siempre trato de agradar a mi público Tratando de hacer un poco de mucho Dar un consejo Dar alguna frase En fin Y por ejemplo Cuando tu gente te ubica en la calle ¿Cómo es Javier Camacho? ¿Es igual el de cabina? ¿O ya formas ya con tu familia Tal cual de ser humano Ya fuera de cabina? Pues de hecho es una combinación De lo que haces en cabina Porque al final de cuentas También es tu personalidad Y también como eres afuera Obviamente a las personas Que conoces de un principio Le tratas de hablar más De una manera seria Más serio Ya conforme vaya avanzando la confianza Y como tu veas a la persona Pues ya le hablas normal Digo, al final de cuentas Todos somos humanos Y siempre he tratado de mantener Una sencillez Una humildad Porque sé de donde vengo Vengo de un pueblo Que no es muy grande Vengo de una familia Que tampoco es rica Entonces de esa parte Creo que nos ayuda mucho Y ayuda también al público Porque al final de cuentas La persona que llega y te saluda Piensa que tú eres igual Que él o que ella ¿No? Independientemente De que trabajes Donde trabajes Y eso creo que ayuda mucho A esta parte de los locutores De Grupo Asir Porque la mayoría Y una anécdota que evoque Padres y nerviosas Fue el evento del megaconcierto Que se llevó a cabo En el auditorio de la GECSA Con aproximadamente 9000 personas En el auditorio Vino el recodo Fue un evento gratis Que es lo que hace El Grupo Asir también Evento gratis Para el público Que nos escucha Y la anécdota Nerviosa y chusca a la vez Es que al principio Llevaba dos canciones O tres canciones No, dos canciones El primer grupo Que fue la guerrilla Y de repente se va la luz O sea, se fue la luz De todo el evento Porque a la planta Se le fundió por ahí Algún fusil Y demás Y entonces ¿Qué hacemos? O sea, los nervios Fue algo chusco Pero afortunadamente Fíjate que Todas las personas que fueron Respondieron Empezaron a prender Sus celulares La guerrilla La verdad se la rifó Nosotros queríamos salir A entretener Ya te imaginas Ahí al nene Y a la sirenita Y a mí Vamos Porque es que El público va a empezar A chiflar Porque es lo primero Que hacen No a chiflar Y a gritar A buchear Afortunadamente no pasó Y a la mera hora Nuestros P.I.P. Nacional Nos dice ¿Salgan qué? Salgan No sé La sirenita agarró El güiro Yo agarré la batería Este El de les empezó Puso a bailar Entonces Fue algo muy padre A la vez Algo chusco Pero sí nerviosos Porque imagínate Se te apaga todo ¿Y qué haces en ese momento? Y sí fueron como unos Cinco o diez minutos No sé Exactamente el tiempo Es mucho tiempo Pero afortunadamente La gente se entretuvo Bailamos Este Sacaron los celulares Este Y regresó la luz Y siguió Siguió el show ¿No? La función Pero esa es una de las anécdotas Que tengo Muy presentes De esta empresa Que es una anécdota También bonita Pues muchísimas gracias Javi Que te escuchen En donde Redes sociales Y el saludo Ya para finalizar Bueno pues Yo los invito Para que sigan Escuchando las dos estaciones De Grupo Asir Que es Amor En la que estoy yo Que es la 89.7 La Comadre Puros éxitos Me puedes escuchar De 10 de la mañana A 2 de la tarde De lunes A sábado Este Y me pueden seguir También en las redes sociales En mi página de Facebook Estoy como Javier Camacho Oaxaca En el Twitter Arroba Javier Camacho P Y también por ahí Estamos en el Instagram Javier Camacho Oficial Por ahí andamos Siempre tratando De compartirles un poco No solo lo que hacemos En cabina Sino también de repente En donde andamos O que es lo que nos gusta Hacer en nuestra vida Cotidiana Que creo que esa es parte También Que se merece La gente que nos escucha Pues muchísimas gracias Javi Y bueno Nosotros seguimos Con más entrevistas Especialmente para ti La próxima será Bueno Quédate con nosotros Y a través de estos espacios Estaremos comunicándote Y ese será el próximo entrevistado Grupo ASI Conectando a millones Amor Solo música romántica La compadre Puros éxitos Super niñendo ko Um IUC 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 IGL IUC 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 IUC